Empieza a llover acá en el suroccidente de la capital del departamento del Valle del Cauca Un día muy oscuro, el cumpleaños número 486 de la ciudad de Santiago de Cali Este es Siloete en Youtube, Siloete en Youtube Llueve y los parámetros de Cali están totalmente cubiertos por la neblina En medio de esta lluvia de hoy, 25 de julio, cumpleaños número 486 de la ciudad de Santiago de Cali Empieza pues a crecer la lluvia, a acrecentarse la lluvia hoy, lunes 25 de julio de 2022 Cristo Rey totalmente tapado Las actividades que se desarrollan esta mañana en la ciudad pues se ven obstaculizadas por la lluvia en la ciudad La ciudad está totalmente cubierta por neblina Hoy, 25 de julio de 2022, en el día número 486 de la ciudad de Cali El sol totalmente tapado Energía normal, acuditos normal, cantariedad normal Cable operando normalmente a pesar de la lluvia Las quebradas en su cauce natural La lluvia no fue muy fuerte en horas de la noche y la madrugada Pero aquí comienza a acrecentarse la lluvia a estas horas de entre la mañana y el mediodía Hoy, lunes 25 de julio de 2022 Recuerde que hoy también tenemos crítica y pensamiento ambiental A partir de las 4 de la tarde hablemos de el cumpleaños de la ciudad de Santiago de Cali Y otros temas a abordar acá en la ciudad de Cali Llueve, se incrementa la lluvia a estas horas del día Acá en Siloe, Cali, Colombia, Suramérica Hoy, 25 de julio de 2022